Después del colapso que sufrió tras el drama con su ex Amber Heard, Johnny Depp ha estado retomando su carrera con gran éxito. Además de protagonizar la aclamada cinta Jean Dubarry y de firmar un contrato millonario para hacer nuevamente la cara de Dior, se sabe que entre otras cosas, próximamente el querido actor dirigirá a Al Pacino en Modi, una película biográfica basada en la vida del artista italiano Amadeo Modigliani. No obstante, es un hecho que sus fanáticos han estado esperando con ansias por un proyecto bastante diferente, ni más ni menos que aquel en el que pueda versele nuevamente convertido en el legendario Jack Sparrow. Nos referimos a una nueva entrega de Piratas del Caribe. Y es que como sabes, aunque hace años había en fuerte el plan de rodar la sexta entrega de la famosa franquicia, durante el juicio por difamación de 50 millones de dólares contra Amber Heard, Johnny aseguró que nunca volvería a trabajar con Disney. Esto después de que los estudios supuestamente lo abandonaran al poco de que salieran a la luz las acusaciones de Heard en su contra. Así pues, aunque según varios informes, la factoría del ratón Miguelito llegó a enviarle a Deb una nota de disculpa con una oferta salarial de 301 millones de dólares para que volviera a ponerse en los zapatos del Capitán Sparrow, él ha advertido que no regresará a las filas de Disney. Razón por la cual un video que ha estado circulando los últimos días ha dejado a muchos sumamente impresionados. Recientemente en internet ha estado difundiéndose por todas partes un clip titulado Piratas del Caribe 6 más allá del horizonte, que dice ser el primer tráiler de la sexta entrega de la exitosa historia de piratas. El material, que incluso advierte que el estreno de la cinta está previsto para el 2025, muestra a Johnny Depp como el Capitán Jack Sparrow y a Jenna Ortega en el papel de su hija. Además, presenta nuevamente a Keira Knightley y a Orlando Bloom repitiendo sus personajes icónicos. No obstante, aunque este metraje es tan bueno que muchos realmente han llegado a creer que Johnny Depp dio un giro de 180 grados y al fin aceptó la oferta de Disney, desafortunadamente este ha resultado ser solo una edición hecha por los fans. Sin embargo, aún así su difusión ha servido para que en redes la gente vuelva a presionar para que Disney encuentre la manera de convencer a Johnny para una nueva entrega. Y es que entre las reacciones al supuesto tráiler se pueden encontrar comentarios que dicen cosas como Espero que Disney finalmente sea más inteligente y haga lo que sea necesario para que Depp vuelva a protagonizar Pirata 6 porque realmente eso es lo que queremos. Disney necesita disculparse profundamente con Johnny, él se lo merece tanto. Además, todos necesitamos esto, pero no solo eso. Y es que, entre otros muchos comentarios, la gente también ha señalado sentir que es una idea genial que Jenna Ortega pueda convertirse en la hija de Jack Sparrow.